Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca Panasonic. Fabricante Panasonic. Modelo TXL 42E6EU. Nombre del modelo TXL 42E6EU. Model Gear 2013. Dimensiones del producto 95.7 x 21.7 x 61.9 cm, 15 kg. Número de modelo del producto TXL 42E6EU. Número de producto TXL 42E6EU. Interfaz del hardware USB, Ethernet. Tecnología del sintonizador DVB-C, DVB-T. Resolución del escáner 1080p. Otras características ULAND READY, NO, teletexto, 1000 páginas, guía electrónica de programación, altavoces incorporados, DLNA Certified, teletexto. Navegador web incluidos y. Tecnología de pantalla LED. Tamaño de la pantalla 42. Tipo de pantalla LED. Relación de aspecto de imagen 16.9. Relación de aspecto 16.9. Resolución de pantalla 1920 x 1080 píxeles. Resolución máxima 1080p Full HD. Resolución horizontal 1920 píxeles. Resolución vertical max. 1080 píxeles. Tipo de salida de audio 1. Formatos de audio compatibles AAC, FLAC, MP3, WAV, HUMMA. Señal de video analógica PAL-B, PAL-DK, PAL-G, PAL-H, PAL-I, SECAN-B-G, SECAN-D-K. Formato de entrada de video-videocomponente, IPPR-ICR, IN. Interfaz de salida de video IPPR-ICRIN, 1, HDMI, 3. Potencia de salida 20 vatios. Potencia eléctrica 44 vatios. Pilas baterías incluidas no. Pilas baterías necesarias no. Descripción de la interfaz de red Wi-Fi. Frecuencia 100 Hz. Frecuencia de actualización 100 Hz. Número de puertos USB 1. Tipo de conector Ethernet. Formatos compatibles AAC, FLAC, MP3, WAV, HUMMA. Tipo de medio JPG, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, BOV, WMV. Compatibilidad del montaje-montaje en pared. Ángulo de visión real 178 grados. Compatible con tecnología Bluetooth no. Peso del producto 15 kilos. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.